Dios nos permita y el esfuerzo y estar unidos y salir adelante y que ya el próximo 25 de mayo pueda ser presencial, que se logre, que se logre y que se logren mejores condiciones de vida, que no es solo vacunación y no es solo medicina y no es solo asistencia, sino que es que vuelva a funcionar todo. Así que se hace esto justamente para buscar que vuelva a la vida normal, pero no que vuelva a la vida normal por voluntarismo, sino que se vayan cumpliendo todos los pasos, todos los protocolos para que sea de esta manera. Así que saludo, celebro más que nunca el Día de la Patria, la previa al Día de la Patria, para que el año que viene a esta altura sea en circunstancias normales, muy luchado, pero en circunstancias normales. Y mañana cada uno lo puede ir haciendo desde su pequeño lugar, no es motivo de congregaciones, porque hay que cumplir con las medidas sanitarias para que se pueda trabajar, para que pueda haber en mayor o menor medida comercio, para que pueda haber industria, para que pueda haber economía respecto de lo que es esencial, bueno, todos debemos cumplir con las normas hasta que esto se pueda normalizar. Así que bueno, uno puede estar de acuerdo en desacuerdo, uno está bastante en desacuerdo con algunas cosas, pero las normas deben ser cumplidas.